hola yo soy Yeka y hoy voy a estar haciendo unas uñas de panda así que si tú quieres ver este tutorial y el resultado final vamos a comenzar no sin antes recordarte que te suscribas al canal actives la campanita para recibir notificaciones porque en este canal hay vídeos nuevos todas las semanas y ahora sí vamos a comenzar para la base voy a estar estrenando este esmalte que me acaba de llegar y es un lanzamiento para la temporada de pascua de maniology es un esmalte así como una especie de crely pero en vez de tener esas partículas redonditas que se suelen poner en esos esmaltes este tiene como unos flakies y la verdad es que ese detalle justamente no me entusiasmaba mucho pero justo cuando lo vi aplicado en las uñas me parece que está súper lindo además este color turquesa está precioso como siempre les dejo los links en la descripción de cada uno de mis vídeos y en total me puse dos capas de este esmalte que por cierto este turquesa no es el único que viene con este efecto en este lanzamiento también va a haber un amarillo y uno verde y yo les voy a estar dejando en mi instagram que por aquí lo pueden ver en la esquinita un reel donde les voy a estar haciendo los swatches de los tres esmaltes para las decoraciones para los panditas voy a estar utilizando esta placa que les estuve presentando si no me equivoco en un haul hace muy poquito tiempo esta me acaba de llegar también es lanzamiento y viene con puros diseños de pandas así que si ustedes les gusta este animalito tan simpático ya saben que tienen esta opción con diseños de uña completa y también muchísimas decoraciones vamos a verla un poquito más de cerca por aquí podemos ver entonces lo que les comentaba hay dos diseños de uña completa allí y un montón de decoraciones entre las cuales están estos pandas que parecen estar como en capa y eso me gusta y también tenemos por aquí otros muchos que están haciendo diferentes actividades allí tenemos una columna de pandas en el centro de la placa súper bonita y como les decía muchos pandas toda la placa está llena de pandas así que si ustedes son amantes esta es la placa perfecta para ustedes por cierto que no les había comentado el número esta es la m247 y como les decía está calientita porque está recién lanzada ahora sí vamos entonces yo me quiero estampar este diseño que está justo aquí arriba en la esquinita y cuando eso pasa me gusta poner una tarjetita para tener un poquito más de rango de movimiento y poder arrastrar como que la mayor cantidad de esmalte y se levante súper bien hablando de esmalte voy a estar utilizando este negro y la verdad es que prueben este truquito en casa con los diseños que quieran que tengan por allí pegados a las esquinitas de la placa para que vean que tener ese espacio allí les da una mayor libertad de movimiento y a veces hasta se levantan mejor los diseños como puedes ver estuve utilizando el stamper cubo y ve aquí que se levantó la imagen perfectamente como les decía este truco funciona súper bien para los diseños que están pegados a los bordes de las placas así que definitivamente las invito a que lo intenten en casa a continuación voy a utilizar esmalte blanco y voy a estar rellenando cada una de las figuritas de panda que están en este diseño las voy a rellenar todas porque no sé exactamente con cuál parte del diseño me voy a quedar así que voy a repetir esto entonces en todas las caritas y cuerpitos de estos pandas y por cierto esta es la brochita que voy a estar utilizando para ese fin esto mismo lo voy a repetir entonces con todas las caritas y cuerpitos de los pandas y luego que ya lo había terminado lo estuve viendo y detallando y sentí que esto le hacía falta algo de color así que eso es exactamente lo que voy a hacer a continuación voy a tomar esmalte verde para ver qué tal me queda este invento que me dio en la cabeza como ustedes pudieron ver este diseño no tiene más donde ser rellenado sin embargo yo voy a tomar este esmalte verde con una brochita delgada y voy a estar tratando de darle un poquito de color a las ramas de bambú este esmalte por cierto es muy interesante porque es como un efecto tinta es medio traslúcido y allí en la esquinita de la pantalla les dejo el vídeo donde se los estuve presentando es un esmalte que a mí me gusta mucho es una colección de hecho y con esta brochita delgada que también es un lanzamiento reciente de la marca voy a estar dejando trazos de este esmalte verde que como les decía es medio transparentoso justo al lado de las figuras de bambú estas vienen completamente rellenas para el esmalte negro con el esmalte negro mejor dicho pero yo les di un toquecito de verde simplemente dándoles un brochazo de color allí justo al lado espero que esto quede bien y la única forma de averiguarlo es poniéndome este diseño ya en la uña pero antes tengo que usar una capita del sticky base coat porque estas uñas tienen rato de haberse secado así que el diseño que tengo en el sello no se va a pegar si no utilizo este producto antes lo dejo actuar durante 30 segundos y luego vengo con mi estamper y con mi diseño ya listo que van a ver ustedes que se va a pegar perfecto trate de dejar esta parejita de pandas en el centro de la uña y la verdad es que quedó súper bien me gustó mucho el resultado así que voy a repetir lo mismo para otra de mis uñas también utilizando el truquito del extensor de placas vamos a llamarlo así esto que hace como les decía que nos extienda el rango de movimiento así que podemos raspar mejor los diseños que están muy pegaditos a los extremos de la placa y este funciona súper bien como les había comentado así que yo lo que voy a hacer ahora es repetir el proceso rellenando los pandas con esmalte blanco aquí lo que estoy haciendo es calculando la parte que iba a utilizar así que en esta ocasión como es para la uña del dedo meñique solamente me voy a quedar rellenando estos panditas que son los que me interesan y mientras yo hago esta parte y también la del bambú con el esmalte verde te voy a dejar por aquí en la esquina de la pantalla otro vídeo que hice de uñas de panda con otra placa que tenía otros motivos diferentes así que te lo voy a dejar por aquí para que vayas a ver esa opción si te gustan las manicuras de pandas o de animalitos y ya que esté lista entonces voy a ponerme la sticky base coat nuevamente por aquí en la uña del dedo meñique que es donde va a ir este diseño y nuevamente 30 segundos después voy a venir con mi sello a poner mi imagen que como pueden ver elegí esta partecita del diseño para poner otra diferente para las uñas del centro yo quería utilizar este diseño que dice love con letritas que tienen pandas también en ellas así que también estuve estampando esta imagen pero en esta ocasión cambié de sello este sello me tiene enloquecida chicas lo que es para imágenes pequeñitas o para decoraciones este es mi favorito absoluto este siempre levanta todo todo queda perfecto y como tiene dos puntas queda súper bien sea que estés levantando algo que sea una decoración más o menos mediana pequeña y con la punta de abajo puedes levantar las cositas más pequeñitas aquí lo que estoy haciendo es rellenando con esmalte blanco algunas cositas que tenía este diseño unos brillitos que tenía por allí y las caritas de los pandas que aunque no tenían como que una rayita como que un borde por allí les estuve dejando un poquito de color blanco para que se noten mucho más cuando las estampen mi uña y eso es justo lo que voy a hacer a continuación me voy a poner sticky base coat que traducido al español sería algo así como base pegajosa base capa pegajosa algo así y luego de los 30 segundos voy a estampar nada más la mitad del diseño por aquí en la primera uña fui bastante cuidadosa para que no se me pegara todo de una vez y el resto en la siguiente y así me quedó esta parte la parte que sigue es la de la limpieza de los bordes pero aquí no voy a ahondar mucho porque ya tengo un vídeo en el canal donde te enseño todos mis trucos para limpiar los bordes de las uñas y que te queden súper pro así que te lo voy a dejar por aquí arriba en la esquina de la pantalla y lo que sigue para mí va a ser la decoración de la uña del dedo pulgar y aquí voy a estar utilizando uno de estos pandas que vienen así solitos una vez más lo levanté con el sello mini doble como pueden ver quedó perfecto este sello es genial y lo voy a estar rellenando con esmalte blanco nuevamente con la ayuda de una brochita aquí también hay un diseño un dibujo de un bambú así que voy a estar usando el mismo esmalte verde que venía utilizando en el resto de las uñas y también si pueden ver abajo justo del bambú hay un diseño de florecita que me dio chance de utilizar otros dos colores para darle un toquecito diferente a la manicura así que con esmalte amarillo y con un puntero bien delgadito el más delgadito que tenía le estuve poniendo un puntito nada más de amarillo allí en el medio de la florecita pero no se crean ese puntito de amarillo aunque sea muy poquito le da una lucecita diferente a la combinación de colores junto con este rosado que elegí para rellenar el resto del diseño de la flor así que como les comentaba este pequeñito toque de color ya van a ver que luce muy bonito en combinación con el panda con el bambú y también con el esmalte que venía utilizando de base en mis uñas ya van a ver que todo se ve muy bonito junto pero antes necesito retirar ese pedacito de diseño que no necesito que se vino de otra parte de la placa y sencillamente con cinta adhesiva lo quitamos y no pasa nada y después de eso voy a ponerme sticky base coat en la uña dejarlo secar 30 segundos y a continuación voy a poner el diseño en la uña para que ustedes vean lo que les comentaba que se ve súper bonito el detallito de rosado en combinación con todo lo demás que veníamos usando el penúltimo paso es el de la protección de la manicura protección de los colores y por eso yo utilizo este top coat que es a base de agua y no corre los diseños me voy a poner una capita por aquí en cada una de las uñas si no tienes este producto te dejo un súper truco por aquí en la esquina de la pantalla para que no se te corran los estampados y luego de un par de minutos voy a venir con un top coat un top coat normalito que por cierto este lo estoy usando bastante y me está gustando mucho y con este si le voy a dar como que la capa más gruesa que le da el brillo a la uña que lo va a proteger y este definitivamente es el paso final que dejó la manicura súper lista ahora sí para mostrárselas a todos ustedes yo quedé encantada con el resultado sobre todo el haber utilizado el toquecito de verde y este esmalte para la base definitivamente fue una muy muy buena elección me gustó muchísimo me hubiera gustado que lanzaran un tono de rosado en esta colección como de crelis pero pueden ver en mi instagram los otros tres tonos y esta fue la manicura resultante de este tutorial que por cierto si te gustó este vídeo déjame tu dedito arriba suscríbete a este canal si es la primera vez que pasas por aquí o si todavía no lo has hecho y activa la campanita porque aquí hay vídeos nuevos todas las semanas y por último ya sabes que yo soy Jeka y nos vemos en el próximo chau